Conectó 34 cuadrangulares, 90 carreras remolcadas Saca abastazo de línea, el bravo central está buscando hacia adelante y se le cayó la pelota a Aplin Ya han anotado un par de carreras, va para tercera el corredor, Lufori está llegando Y en primera está Falca, así que aquí hay hit, hit Coca-Cola, remolcador de dos carreras Disfruta de la pelota con Coca-Cola Tiene una vuelta en cinco entradas La línea es un hit desde el jardín de la izquierda, viene doblando de tercera para la coma el corredor de la segunda El disparo viene al plato, lo interceptó el antesalista y se barrió a salvo Anotó en carrera Jordani Valdespín La ventaja para los orientales, sencillo empujador para Gustavo Núñez Un hit Coca-Cola, disfruta de la pelota con Coca-Cola Siente el sabor, dos por una es el juego ahora, gana los orientales amigos Cuarto indiscutible consecutivo de los bates orientales Que solamente habían conectado uno en las primeras cuatro entradas y un tercio Pero ahora han disparado Pero es que llegó un cambio desde las águilas Le quitó al picheo el batazo de línea que se fue de hit Hace el jardín central, anota en carrera el corredor de la segunda Se le quedó alto ese picheo a Five, pagó por ello Sencillo empujador para Bautista de la primera carrera Es un hit Coca-Cola, disfruta de la pelota con Coca-Cola Siente el sabor, una por cero, ganan los leones Corredores en segunda y primera, el ataque a las estrellas Línea de cañonazo a la derecha del segunda base Se dobló el doble de tercera para la goma Está entrando el disparo esa segunda Hit Coca-Cola, disfruta de la pelota Coca-Cola siente el sabor, Carlos Las estrellas siguen brillando aquí en el sexto episodio Un rally de tres vueltas para dar la vuelta al marcador Tres carreras por una hora Apareció el sencillo, la hora buena de Rudy Telles Treta batazo que cae de hit allá al jardín central Va para la tercera base el hombre y va a llegar Se le escapó la pelota a la antesalista Y viene también anotando Peguero aquí Así que hit y errores Dos por cero están ganando los gigantes Bueno, no le pegó tan fuerte a la pelota en Marincos Pero cayó ahí territorio corto del jardín central Había jugado en tercera Si podía manejar el tiro Hernández No lo pudo hacer Y entonces esto provoca la segunda carrera de los gigantes Y peor todavía Manda al bateador corredor a la intermedia posición de anotar Salió el dirigente Kelly y se va a llevar así Creaciones Lorenzo Confección de uniformes empresariales Y ropa a la medida Vestimentas para damas y caballeros Chaquetas, trajes y pantalones Especialidad en chacabanas de todo tipo Creaciones Lorenzo Chacabanas y pantalones en tejido de lino 809-681-0053 En la Carmen Mendoza de Corniel Casi esquina 27 de febrero Creaciones Lorenzo Y ahora, con el nombre de los gigantes ¡Hor más y más! ¡Y ahora, con el nombre de los gigantes! ¡Gracias!